El funcionamiento de las detenciones, como en todos los ámbitos de las instituciones públicas, es necesario aplicar la perspectiva de género tanto en la aplicación de las leyes, en la evaluación de su funcionamiento y también en la investigación. Por lo tanto, como venimos subrayando, se requiere una formación de los y las agentes intervinientes en la detención sobre lo que significa la perspectiva de género y sobre las consecuencias que tienen las desigualdades que sufren las mujeres para poder así identificarlas y abordarlas.